¿Qué es lo que vamos a decir el día de hoy? En la actualidad como gobernadora a una mujer, hemos decidido los mexiquenses tomar esta decisión y la maestra Delfina sin embargo es una referente de todas las mexiquenses, una gran elección. Estamos muy contentos, fue un muchísimo trabajo, un esfuerzo contemplado de todos, 94 años que se sacó al PRI y comenzamos con una nueva era en el Estado de México, la era de la maestra Delfina y de la cuarta T, muy contento y haciendo historia todos. Me parece una muy buena persona, se ve que tiene una calidad como persona bastante buena y pues parece que es una buena oportunidad para el Estado de México. Lo primero que tiene que saber la gente es que no va a ser fácil, tenemos una estructura, es un gobierno humano, entonces igual que hizo Andrés Manuel en su gobierno, pues no va a llegar a correr a todo el mundo, ¿verdad? Debe haber también personas valiosas ahí, sin embargo pues iba a haber toda una estructura PRI de muchos años, una élite burocrática que está acostumbrada a los privilegios que va a ser el primer obstáculo. También tenemos demasiadas carencias, siempre se ha gobernado para la élite, siempre se ha gobernado con esa burocracia durada que absorbía todo el presupuesto y ahora pues el centro tiene que ser la gente, este es un gobierno de la gente para la gente y esa va a ser la diferencia principal. Pues yo creo que podemos aportar como ciudadanía pues como la comprensión a los cambios que no son fáciles pero que necesita esa parte, ¿no? De que como personas, como ciudadanos comprendamos que los cambios necesitan pues esa transición, ¿no? Entonces pues más que nada la comprensión a que los problemas no se van a solucionar de la noche a la mañana. En el Estado de México hoy la maestra tiene la convicción, tiene la convicción de llevar a todos esos lugares, a todos los ciudadanos, como bien lo dice nuestro presidente Andrés Manuel, primero los pobres. Así es como va a trabajar la maestra, es la promesa que nos ha hecho y el compromiso principalmente. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto, el gobierno no puede solo, tenemos que ayudarlos para hacer un Estado y 100% de gobernabilidad. ¿Qué indica esto? Nosotros hacerlo en conjunto.